Yo no supe como retener tu amor y he perdido por siempre tu corazón Yo creí que tenías seguro a mi lado tu amor A mi lado para siempre Y que nunca nunca podrías olvidarte de mi Nunca nunca, nunca nunca Y ya muy solo estoy, mi corazón sufriendo está Y es porque yo no supe como retener tu amor y he perdido por siempre tu corazón Si tu deseas amarme a mi con todo tu ser Hayas hecho llorar mi corazón cuando me dejaste Yo no supe como retener tu amor y he perdido por siempre tu corazón Y mi corazón nunca más será feliz Y es porque yo no supe como retener tu amor y he perdido por siempre tu corazón Cariño yo creí que en verdad eras muy feliz A mi lado, a mi lado Pero yo no supe que solo para ti un juego Fue solo un juego, solo un juego Y es que lo que siento por ti Y no podría ya olvidar Fui un tonto Yo no supe como retener tu amor y he perdido por siempre tu corazón Yo no supe como retener tu amor y he perdido por siempre tu corazón